Me recuerda a ti, me recuerda a ti, no detén tu camina, porque mi vista es la paz. Eres la estrella que tú crees, yo mismo amor no soy nada, déjame ver el tiempo en tus manos, haz esta noche perfecta, para que nunca se mare, para que nunca permanezca.